...hemos tenido esta mañana un... ...un cielo... ...lo que se denomina habitualmente en esta parte de los pedrochos... ...coror panzaburra... ...de la parte occidental panzaburra, gris en cualquier caso... ...esas nubes de tipo medio... ...esas brumas matinales a las que le hemos hecho referencia... ...en alguna ocasión... ...aquello de mañanita de niebla, tardecita de paseo... ...no siempre es así... ...hoy sí, ciertamente, paseo algo fresco... ...pero, ciertamente hemos visto el azul del cielo... ...vamos a comenzar a partir de mañana la dinámica esta... ...de la que le hemos hablado en más de una ocasión de... ...pasa un frente, llueve... ...unas horas de tiempo más o menos estable... ...pasa otro frente, vuelve a llover... ...y así nos vamos a tirar hasta mediados de la próxima semana... ...lo que ciertamente es una dinámica muy, muy, muy interesante... ...para mañana jueves posiblemente... ...perdón, para mañana miércoles... ...posiblemente llueva en la primera mitad del día... ...bueno, lloverá en la primera mitad del día... ...en mayor o menor medida... ...se despejará por la tarde... ...el jueves volvemos a tener la misma dinámica... ...lluvia por la mañana, las horas centrales del día... ...despejará para el viernes... ...volvemos a tener lo mismo con la sabledad... ...de que el viernes podría ser en forma de nieve... ...hay muy pocas posibilidades de precipitación... ...pero las hay y si lluviera... ...si cayeran precipitaciones sería... ...muy posiblemente en forma de nieve... ...bajarán muchas temperaturas... ...el sábado casi que libraríamos... ...y para el domingo volvería... ...la inestabilidad posiblemente también las lluvias... ...estamos en esa dinámica por otra parte... ...típicamente otoñal... ...el problema que es que... ...¿quién habla ya de un otoño típico... ...cuando hemos tenido verano hasta hace... ...hasta hace muy muy poquito tiempo... ...si vemos la secuencia... ...de fotos que nos ofrece como siempre... ...la Agencia Total de Meteorología... ...bueno ven ese... ...han aquí... ...tenemos los restos de Bernardo... ...ese casi medicán que se formó... ...en la zona del Golfo de... ...de Sirte... ...y como ven pues bueno... ...hemos tenido... ...esa mañana... ...de cielos... ...con nubes... ...de tipo bajo... ...que progresivamente... ...conforme ha ido avanzando el día... ...se ha quedado más o menos despejado... ...en cualquier caso vean que ya... ...por el norte de la península ibérica... ...tenemos... ...este... ...frente... ...como ven ustedes pues esa... ...forma nubosa se corresponde... ...este es el frente que ya esta madrugada... ...va a empezar a afectarnos... ...y bueno... ...a las 12 del mediodía como ven... ...ha cruzado... ...va a ser un frente muy rápido... ...insistimos... ...miércoles... ...primera mitad del día... ...precipitaciones... ...a partir de ahí... ...se va a quedar el cielo... ...más o menos despejado... ...pero... ...vean... ...esta borrasca... ...se va a desplazar... ...rápidamente en dirección sureste... ...y va a afectarnos... ...también... ...como decimos... ...primera mitad del día... ...precipitaciones... ...segunda... ...tiempo más estable... ...para el viernes... ...vamos a tener... ...esa inestabilidad... ...y vamos a tener... ...como ven... ...el viento que gira... ...en dirección a la aguja del reloj... ...en un anticiclón... ...en un sistema de bajas presiones... ...gira en dirección contraria... ...va a entrar todo este viento... ...las masas de aire... ...de procedencia polar... ...a la península ibérica... ...vamos a coger aire muy frío... ...le vamos a dar un paseíto... ...por el Atlántico... ...lo vamos a cargar de humedad... ...lo vamos a cargar en la península ibérica... ...frío... ...y humedad... ...temporal de nieve... ...en nuestra zona quizás no llegue... ...quizás no llegue... ...la temperatura... ...va a estar como para que nieve el viernes... ...o sea vamos a estar por debajo... ...de esos cuatro grados... ...vamos a tener una temperatura muy muy baja... ...que rondará... ...la temperatura mínima... ...los cero grados... ...podríamos incluso en algún momento... ...bajar de los cero grados... ...temperatura bajo cero... ...y estaremos ahí en el uno bajo cero... ...uno por encima de cero... ...la cota de nieve en nuestra zona... ...estará en torno a los 700 metros... ...o sea por cota de nieve nos pilla... ...¿qué haría falta para que nevara? ...que hubiera precipitaciones... ...en ese sentido es cierto que no hay... ...una claridad de precipitaciones... ...como por ejemplo... ...la que vamos a tener para mañana miércoles... ...pero el viernes... ...si cayera algo... ...posiblemente sería en forma de nieve... ...como decimos... ...aquí tenemos... ...el modelo numérico de predicción de precipitaciones... ...estos mapas que les ofrecemos... ...las zonas coloreadas... ...indican precipitaciones... ...el azul... ...más claro... ...indica menos... ...mientras que el amarillo indica más... ...si llegáramos al rojo... ...pues muchísimo más como es lógico... ...para la una de la madrugada... ...tenemos esa zona de precipitaciones... ...como ven pillando... ...el tercio noroccidental... ...de la península ibérica... ...para las siete de la mañana... ...tenemos precipitaciones en nuestra zona... ...una del mediodía... ...siete de la tarde como ven... ...van a cruzar muy rápido... ...esos frentes... ...para el miércoles... ...para el jueves... ...tenemos ese... ...otro frente... ...a la una... ...a las siete... ...o ven... ...a la una del mediodía... ...y a las siete de la tarde... ...el jueves... ...será día también como decimos... ...de precipitaciones... ...para el viernes como ven... ...caen mucho las posibilidades de precipitación... ...el sábado estará bastante más tranquilo... ...pero para el domingo... ...vuelven... ...las posibilidades de precipitación... ...miércoles y jueves... ...lluvia en las horas centrales del día... ...viernes... ...posibilidad de precipitaciones... ...no tan clara... ...pero pueden ser en forma de nieve... ...sábado... ...posiblemente soleado... ...y domingo... ...lunes... ...con inestabilidad... ...como decimos... ...el tiempo que vamos a tener... ...para el miércoles... ...cielos nubosos... ...o cubiertos... ...con lluvias generalizadas... ...más frecuente en la zona de sierra... ...y conforme avance la tarde... ...irá abriéndose grandes claros... ...hasta quedar poco nubos... ...viento... ...flojo de componente... ...norte o noroeste... ...la temperatura va a subir un poquito... ...y vamos a estar en los 8... ...y en los 18 grados... ...8 de mínima... ...18 de máxima... ...atención porque a partir de ahí... ...vamos a empezar una bajada... ...de las temperaturas... ...que si bien no va a ser... ...totalmente drástica... ...es decir, vamos a bajar... ...de los 8 a los 5... ...y de los 5 a los 2... ...pero de hoy... ...al sábado... ...al viernes sábado... ...vamos a bajar entre 6 y 8 grados de temperatura... ...tanto las máximas como las mínimas... ...como decimos las temperaturas mínimas... ...sobre todo van a ser más destacables... ...porque vamos a quedarnos en 0 grados... ...en el entorno de los 0 grados... ...e incluso podríamos tener temperaturas... ...bajo 0... ...de momento, como decimos mañana... ...posibilidades de precipitación... ...en las horas centrales del día... ...en la madrugada... ...por la tarde... ...irá abriéndose grandes claros... ...como decimos, aunque resulte extraño... ...es la dinámica... ...que debería ser habitual... ...para los otoños... ...vamos a ver si se va normalizando... ...vamos a ver si cae una poquita más de agua... ...de la que ha caído de momento... ...porque lo cierto es que... ...aunque parezca... ...que incluso cuando salimos por la noche... ...ya tenemos ese... ...ese relente... ...ese rocío... ...que va cayendo... ...si cogemos un pico... ...nos vamos al campo... ...y hacemos un agujero... ...vamos a ver que... ...que el agua realmente ha calado... ...pues... ...cinco centímetros... ...en el mejor de los casos... ...ni mucho menos... ...ni mucho menos... ...el campo... ...está harto de agua... ...y nos tememos que va a necesitar... ...mucha agua para jaltarse... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...ya vamos a decir... Gracias.